sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo vídeo del canal perry espero que todos anden muy bien hoy es viernes pa joda 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 diría un tema escuchen escuchen esto voy a reaccionar a lo que muchos de ustedes vienen pidiendo no sé si todos no voy a exagerar tampoco tampoco son miles de millones pero varios de ustedes vienen pidiendo la reacción de papo versus mecha y aclarar previamente antes de empezar el vídeo aclarar que la reacción que yo pueda tener en este vídeo no tiene absolutamente nada que ver con mis votaciones en la batalla está bien yo como estoy de juez estoy con la cabeza de un modo full focus concentrado escuchando absolutamente todo acá me la voy a vivir igual que se la viven todos perry de uníaca así que voy a aclararlo de principio lejos de cualquier tipo de intención que yo tenga está votar la batalla o rebotar la batalla no bro ya la voté en vivo bro no me rompan las pelotas de uníaca así que vamos a ir para allá a disfrutar esta bonita batalla ya la reaccionó alberto fernández la reaccionó la reta reaccionó todo el mundo bro pero varios de ustedes lo pidieron y lo vamos a traer para el canal perry lo que vi batalla completa no la vi lo que vi fue los recortes de los resúmenes que tuvieron que estuvimos viendo mejores rimas de fms argentina jornada 2 parte 1 parte 2 lo tienen en el canal estuvimos viendo el humor del freestyle lo de talar ganacho y todas esas cuestiones pero después la batalla completa no la vimos así que vamos a disfrutarla y vamos a ir frenando en algunos sectores para que yo pueda ir opinando lo que a mí se me canten los huevos bro porque es mi canal que lindo vamos para allá perry de uníaca a qué pedazo de intro que metí dos minutos bueno expectativas al máximo para esta batalla estábamos todos con muchas ganas de que sucediera bro a ver qué pasó pa bueno veo esas caras me sirve que yo le vaya diciendo como que lo veo más tranquilo de cara a papo no sé si le sirve a mí ya lo veo como tensionado lo veo como habría que preguntarle al loco este que hace como se llama a mi amigo como me olvidé el nombre bro franco piso loco este hace como que te dice que quiere decir la cara de uno los gestos y toda esa vuelta franco piso le podemos decir a franco piso que nos ayude a ver qué significa la cara de cada uno en cada uno de estos momentos creo porque fue una batalla muy hablada muy discutida perry me encanta aspectos especiales in the house ahí está mi cara de cumpleaños bro mírenme estoy en un cumple ya desde el pie a papelo tijera bro arranca papo bro llame high pie llame high pie pero está arriba eh 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 pero está arriba eh 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 pelín no era horas 3 2 zone guerra pero que eso zone desaparezco a la intermedia víctima del cuchillo de este asesino en serie yo vengo normal tranquilizado paralizado en un instrumental al lado cuando llega papo lo hace genial me echas el juego en el modo normal en dirección del rap madafuck papo casi de sobra algunos se sacan la visera o la sobra pones sanción que la corrige hasta normal en el estadio llegó el director de la obra ok madafuck papo en la carta la clava en la dirección director de la obra estadio obras no sé si la cazan creo que sí estadio obras director de la obra en el estadio buena arda perry la primera en la segunda en la cuarta algunos se desmayan y otros se infartan dealers barajen y repartan como voy a muerte correte la palabra no hay un techo si Dios me habla pongo el pecho mi vida se labra a los hechos me remito los hechos te matan intensidad hablas por la espalda error papo el barco comanda el cálcor cuando viene la tabla el diablo el dios el cielo me respalda prendiéndole una intensidad tremenda mecha mecha parado diciendo hace lo que quieras soy intocable bro no me inmuto mecha tratando de no darle ningún tipo de ambiente a lo que estaba pasando quieto parado ahora le toca mecha bro qué buena batalla perro por qué no hacen una revanchita bro buenísima muy buena que le gano ese rapper es torpe es como una pizza al gordo lo parto en ocho aunque sea enorme no hay más quemado que el borde quería molestarme Matunin te gana es alto loco quiere sacarme foto a la gente le desenfoco hermano sé que te gano no tengo claro sos un barco pirata tener cuidado del canon demasiada foto pa tu casa Matunin es una amenaza este gordo es un fumón de mierda se siente patricio su casa es una piedra Última Nege no sos el de siempre que te a joderme pero no sos tan indiferente sos como una aldea de Naruto guacho hater si no tenés nivel te conviene esconderte Tiempo 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 buen minuto de Mecha bien utilizadas las palabras quizás no tan punzante como había dicho en principio Papo tampoco en el primer round salvo alguna cosa directa que le dijo Mecha Mecha hizo mucha referencia a las palabras que es lo que se busca que suma puntos el formato pero no quizá no de forma muy directa como no sé lo de que es un fumón o que su casa es una piedra ¿se entienden? las referencias están buenísimas suman puntos si suman puntos si hubieran sido ataques directos al lastimar al rival hubiera sumado algo más entienden a lo que voy ¿no? bueno ya lo venimos hablando en los anteriores videos igual cuando vimos las mejores rimas parte 1 y parte 2 si alguno no lo vio puede pasarse bro de un yaca soné te quiero soné gracias por estar soné gracias bien los cortes del sole dios faltó el orton en la container ok uff zafo buena zafo buena zafo buena zafo buena también buen hard mode de mecha cero 3 2 1 relajado flows improvisado gilin kanzuki debilitado goku al lado dios 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 que puso a lo mejor la 10 me respalda como la espalda el jugador de toda la cancha se engancha en el paravalancha porque llegó la doncella o la estrella ancha en todas canchas en mar flaco en bares el mundo pone el cielo yo lo elevo en el aire madafaka te mando el riachuelo vine resfriado y el mundo es un pañuelo por mis huevos madafaka queda en la memoria madafaka campeón de la historia escenarios y plazas toda trayectoria mi vida me parece un libro de historia pero escrito de verdad no recitado por profesores del bien y el mal madafaka es alejandro la bestia del hip hop la tribuna grita soy rock lee estrella de hip hop o de rock pero rojo valejandro de otro poco pasa esto porque te vas a comer los mocos que de noche lo que de noche llegó el gordo es paparrón mocho y lo abrocho empezó a picar ya empezó ya empezó ya empezó suavecito me encanta por momentos estuvo más intenso el minuto de papo quizá al principio se conectó bien con el luis con las palabras armó frases buenísimas al final más flojo matchup prolijo y parejo en todo su hard move al igual que en el easy vamos grita ese uno 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 es buenísimo bro entender las barras que pasa el nanito la bestia del hard fork por favor le compito deliren forros inspiren al cachorro Pablo Lescano roban flow los pibes chorros uuuh dios rubia vámonos en sortiva vámonos en sortiva vámonos en rubia invito salida parece que es una fiesta de despedida hueve 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 las manos arriba le salió excelente amigo le salió excelente muy buena muy buena ya lo dije la rima es muy buena creativa manes arriba de toda la gente a la calle que ya me gane su respeto pero no, no lo golpeas entiendes que me la chupe la cumbia es cordobés como el cuartel muy buena muy buena esto es diferente memos me entendes podes escuchar lo que yo siento bien hoy soy como menta pues me siento fresh le cambio el nombre al programa pana porque esto es pasión de miércoles muy buena muy buena también buen minuto de mecha ni se saludan ni se saludan ni un choque de funios ni un bien ahí perry Narnia te cortan menos 10 amigo se cortan se cortan totalmente que lindo la gente cuenta con nosotros y se nos damos en 3, 2, 1 que no es uno a tiempo amigo este es un solete quiere molestarme gordo pero mejor hoy correte porque para rapearnos sos un pete en el compé le dicen correo siempre mira los paquetes ja ja no dice nada cabrón quiere ganarme al tipo pero le gano en el escenario es un correo el gordo otario porque para ganar compes se las escribe a diario buenísimo para los que no saben oca es un correo de acá de Argentina buenísimo y lo dice como oca mete el doble sentido ahí muy bueno muy bueno no lo podés ver macho que mierda te pasa anda a buscar el correo al correo porque no entra en tu casa cambio oca te capas con sí un clásico un river con boca loca que pasa te mando de regreso a domicilio servicio de ocasa oca oca eres natalima para mí es loca es el juego de la vida loca tomala que con vida porque tanta te brío en sobre a tu casa antrax obama planta oca obama distinta si papo canta no importa me escucha en semana santa de pibes y mcgiveri flow de riveri llega a tu casa mi flow delivery que forma de entregar la rima dios mio bro que pasa al mecha guacho resentido y puber mi flow cuando rimo se hay mucha diferencia en el delivery la forma de entregar la rima bro es increíble oca eres natalima para mí es loca es el juego de la vida loca toma la que con vida porque tanta te brío en sobre a tu casa antrax obama planta oca obama distinta si papo canta no importa me escucha en semana santa de pibes y mcgiveri flow de riveri llega a tu casa mi flow delivery dios llega y te lo sacude que le pasa al mecha guacho resentido y puber mi flow cuando rimo se sacude lo único es en el correo que me llegan todos cheques de youtube por las nubes por las nubes los montos que linda forma de rapear amigo y la gente se prende como loca porque hace cosas distintas amigo hace cosas distintas animarse a entregar esos esos delivery entregar delivery ahí está ahí empieza a agitar empieza a comer el gorro a todo el mundo le empieza a comer el gorro a todo el mundo excelente excelente yo lo he hecho alguna vez también excelente eso empezar a comer el gorro excelente la gente gritando su nombre de ruta que viene dale porque yo no entro en los formatos si me decís por todo lo que viene porque si no me entero todo el día robando fruta tomate 60 segundos imágenes 8 por 8 tres entradas para cada uno ok i got it i got it dice marquito i got it i got it i got it hay un poco deportista que se pudra entonces la gente está ready 8 por 8 no las dudas gracias mecha el deportista se lo sabe todo jajajaja ay dios tres dos un que porro en serio pido perdón por cambiar a mis rivales arranca por la izquierda el ídolo ya tú la sabes va por rima y siempre te la clave transmito cuando rimo imágenes sensoriales sensoriales. ¿Qué te pasa, hermano? Vas a decir que yo soy Diego porque gano con la mano. Con tus rimas, pelotudas, te hago una con la mano y te hago otro por las dudas. Ganarle al campo se gana de forma sencilla. A tu niñez madera está matando a la astilla. Hoy el cordobés lo humilla. Le rompo la cara de una trompada y su agua es una canilla. De sangre lo parte en el under. Hijo de mi puta no puede ganarme. ¿Querés un campeón? Acá mirás al próximo. Vete. Porque soy un barrilete cósmico. Oh, que buena rima en el debate. Pero estuvo mazo, mazo, mazo. Mejor, brother, andate. Colgate. Pájaro Janija en el combate. Me hace el pase. Quiere que yo lo remate. Rabona, ¿qué pasa, excusas? Cuando un papo rima es una ruleta rusa. Después de Navidad, mucha enjalada rusa. Guarda que te ataca la pelusa. ¡Qué bueno! Guachín, cerrazo, maquín. Escuchao. ¡Bien! Ese rapero en ataque. No puede joderme hoy si no demora el Kraken. Sois un auto-oxidado con marcha atrás de ataque. Así que, gordo, corre antes de que te mates. ¡Gordo grita y no modula! Motherfucker solo me ocula, me calcula, me apuntan por los dudas. Soy fórmula de época. Envidia en mi fórmula. Una. Tenés una laguna mental de Mar del Plata. Llega y ataca a la rata. Ocho tiros como instaca. Me inspiro y del nido a la rata. Te haces caca en el vaca. Dijo que fórmula uno como artista. ¡Qué raro porque el gordo no te formula una de freestyle! Toda se crista, motherfucker. ¿Qué da carrera? ¿Qué pasa? En tu tanga tenés mucha arena. Ese es el problema. El gordo en la escena piensa que es muy bueno y quiere que yo le tema. Su corredor favorito es como su panza, nena. ¿Te gusta ver demasiadas Ayrton Senna? Dale, dale, papá. ¿Falta una? Sí. ¿Por qué saquen la imagen? Deberían desmamblarlo a la cárcel. Pero si quieren los mato yo con los compases. Porque muchas les pinta el delirio. Quieren seguir mi cura, es como un detective. Yo lo dejo que avance y que me investigue. ¿Recuerdan la imagen? Soy el auto de carrera. El cuervo es el que me sigue. Me echas. Los miro yo, el yo, me hubiesen avisado antes, ¿no? Tira las cosas como son el freestyle. Que hasta a mí me falla el formato y eso que soy deportista. Maneca cualquiera, te vas pa' afuera. Él quiere ser bueno pero tiene un problema. Te gustan los autos cualquiera. A él le gusta Twitch, quiere hacer compilaciones con carreras. ¡Tiempo! Muy buena, muy buena. ¡Tiempo! Papo le dice muy buena a Punito. Para que quede... Derruta. El cuarto round. Papo, atento a esto. Minuto a sangre. Seis entradas cada uno, un minuto cada uno. Y de vuelta arranca Mecha. Esto es el cuarto round. Ustedes en sus casas. ¿Están listos? Ustedes en el estadio Obras. ¡Están listos! No se diga más. Soné. ¡Uf! Qué lindo beat. 3, 2, 1. Yo saco que salte nada toda la gente... Saben que es Maturilo y ese presente se caga el pasado porque los romperos del año pasado son incompetentes. ¡Ya, ya! Él quiere ganarme y tiene un problema. Es un gordo perdido, fuego en carrera. Hot Willy afuera. El gordo caliente es una rueda, creo que se entiende. ¡Hega! Ese va a ser tu problema, viniste con una reme de purga Qué raro que no puedas matar adentro de un bumba Debe ser porque no estamos en alguna hora nocturna Es un mediocre al gordo, qué mierda le pasa Hace 35 años que no pisa una plaza Y como gana por YouTube y por el póker, se siente una amenaza Mientras vos jugás al póker, tu germo en un trío en casa A mí no me duele nada de lo que me diga Porque Maturín solamente viene para la empevencia a ganar la partida Veo que barras de papos ya están muy oídas Gana plata con YouTube reaccionando a rimas mías Así es sencillo, así todos conseguimos plantitas nuestros bolsillos Igual con lo de YouTube, lo felicito a los cojos Seguí por ahí guachín porque en el freestyle te queda poco O mejor dicho, poco y nada ¿Se entiende? Este guacho no es mi camarada Sos la puta de todos los MCs Tu nueva patraforma de streaming va a ser bitch Es niche Guarda con esa, que la quiero a la copa, son chicas Ok, de Hot Wheels, de La Purga, de Mi Mujer en un trío Tengo que responder, ¿no? En 3, 2, 1 Subo puntitos Adiós Mi Mujer en un trío, yo te respondo y repito Está con mi hija y mi bebé, leyéndole dos cuentitos Y acá hay tensidad Yo soy grasa, guacho Rata, resentido, guacho Uber, rata, rancho Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho Dios Dios La cara Y acá se lleva el show Mostrando power, amigo Bombas para que Obama y Osama No me gana Sego Paco en sí El poco más rapero del mundo en obras ¡Tiempo! ¡Qué buen minuto! ¡Dios! ¡Qué buen minuto! ¡Qué buen minuto! ¡Qué buen minuto! ¡Qué buen minuto! ¡Estás ready para matarla! ¡Estás ready para seguir matándola! Es la vuelta del minuto de sangre Soné hace sonar ese beat ¡Vuelve, papo! Y va a responder mecha luego El jurado está ready El people está ready Pasándola bien en el estadio ¡Hola! ¡Ya estamos en 3, 2, 1! ¿Qué pasó? Me pasé con la de novia Fue demasiado Bueno, vos empezaste, hermano Así es la vida Perro y niente A hierro mara A hierro muera Hierro siente Hierro caliente Saco hierro en tu frente Te estás chivando negro Te presto a mi detergente Salí volando urgente Porque Papu habilidad En Buenos Aires Es una ciudad emergente Soy el común denominador Contra el común y corriente Soy la bestia del carcore En el occidente En el presente En el pasado En el futuro Próximamente Vótenme para presidente ¿Qué pasa? Sentarte en mi sillón Me pagan mucha plata Por una videoreacción Me pone contento Me genera ovación Si no me alcanza Voy a Vegas Y vuelvo con millón ¿Ok? ¿Ok? Estoy alegre Andate a un camping Y tráete un palito verde Si quieres ser como yo Vos puto Te canto 33 de mano Hermano Estoy jugando truco Y te duco Nunca duco Tu cocina se queda resentida Porque en flow Yo te duco Me invitan de pasta Y estos putos Mañana me invitan el dungie Hasta pasta En Fidión con Duco Es tremendo Es tremendo Es tremendo Tremendo el despliegue Que tiene amigos Hacete una Una Hacete una Dos Es un animal Y invitan a Fidión con Duco Poco extraño Pasa que el gordo Es un capo Pero un travesario No me puede ganar Porque lo daño Si Duco y Timpita Se queda sin ración De Fidión Por un año Gordo topo A mí no me impresiona Él gana plata en Twitch Y en YouTube Muy buena persona Hoy la gente va a ser Como YouTube En esta zona Se van a preguntar Papo ¿Por qué no reacciona? Porque ya no reacciona Nada, guacho Hermano Vos sos terrible, Pancho Dijo que mi ex Se la chupaba, Nacho Mi ex es Papo No me di cuenta Hermano Hasta que lo tengo claro El Nacho está larga Me dijo Enfrustrado Ya saltó la ficha De cómo lo tiene agendado Buenísima 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 Chupame la verga Se ven que en la comp La rima que te escribiste Ayer va Esa fue buenísima también Palito verde Yerba La rima que te escribiste Ayer va Mecha le hace así Muy buen minuto de Mecha Muy bueno Muy bueno Muy bueno El minuto de Mecha Era un round más, bro Bueno, bueno, bueno Tranquilo Silencio Cierren el orto Cierren el orto Cierren el orto Perril Agitando Agitando Gordo puto Pero bueno Se ve que como es Super millonario Y no quiere venir Pone que lo quieran En el contrato En sus condiciones Pero gordito Yo te voy a decir la aposta Estas no son tus video reacciones Así que no boquees tanto Pelotudo Acá no se comenta Entre patrones Claro A Mecha no le gusta Que Papo Se la boquee Entre los patrones Claramente Acá la cagó Y si jugaba Luz Mila Con la de Nacho Se conocía parado Blame el oído Habla mal encima No podés Joder Con el gordo Así Boludo Son cuestiones De experiencia Arriba del escenario Al igual que con Asesino Con Skone Con cierta gente Esos deslices Así Te cuestan Muy caro Amigo Tenés que estar Muy Muy fuerte Acá para entrar En esa pelea ¿Entendés? Tenés que Estar muy fuerte De la cabeza Para entrar En esa pelea Porque es muy difícil De quebrarlo En el berretín En querer Boludearlo ahí Entre un patrón Y el otro Es muy difícil Amigo Ya las vieron Todas Las vivieron Todas Las conocen Todas Así jugaba Luz Mila Con la de Nacho Así jugaba Totalmente Diente Totalmente Apuñalador ¿Entendés? De la gente Pará Hablame al oído Y habla como Nacho Borracho ¿Entendés? Pobre guacho Lo está como Está parado en una posición Muy fuerte amigo Es buenísimo el argumento Que le pone enfrente Lo de la guacha Que nombró Es mi ex Pero bueno Se ve que le gusto Estudió mi historia pasada Ella quería estar con Nacho Quería agarrarla Y decía Dale Papo Soltala ¿Por qué? A ver Hermano Vos sos como La escena del COVID Con esa rima Que me dijiste Tan desagradable Sos como Un evento En pandemia Puerta cerrada Re contra Cancelable Sí Y vos diciendo Que está en un trío Chupando pija Mi mujer Que tiene cuatro hijos Y es madre La verdad Sos un ejemplo Del hip hop Invulnerable Deberías hacerte Un busto Incluso Con tu modo robusto Y un sable Bajá de comerte La peli Tano Cortale el cable Buenísimo 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 Sabía que supieran Quién es Tano Y que no se la griten De onda Pero bueno Es papo Miren el gordo Más poronga Habló del sable El resentido Lo dijo recién Lo escuchó Toda la grada Lloraba viendo Al sable del momo Diciendo Puta No gané nada La del sable del momo Se la gritaron Y él lloraba Viendo el sable de papo Diciendo Guacho No me invitaron Coscu Me invitó Y no me banca Pedazo de petardo Y a vos no te invitó Que tenés un millón De seguidores Y decís De Nache Insta Buenardo Dios mío Eso fue una brutalidad Bro Eso fue una brutalidad Bro Porque seguís viniendo Aunque no te banque nadie Hey Coscu Esta es mi improvisación La cara de Argentina La que causa emoción No me den el premio Qué diversión Les guste o no les guste Papo Y si es la mejor producción No es la mejor producción Es alto lodo Dios Si quiere ganarme a mí Este terrible gordo bobo Es alto fan de Coscu Lo saben todo Porque lo gorrean tanto Que está hecho un toro Entrena con un Franiche Sin copipaste Y de los Coscu Award Me hablaste Después tenés trabajo En el contraste Para relatar mis rimas Francastr Dios Dios Mío Sí, perdón A mí también Que voy a repetir esta parte Bro Es tremendo Es tremendo Habló del sable El resentido Lo dijo recién Lo escuchó toda la grada Esta parte es tremenda Bro Pax Parado muy bien Argumentalmente Se la gritaron Y él lloraba Viendo el sable De papo Diciendo Guacho No me invitaron Coscu me invitó Y no me banca Pedazo de petardo Y a vos no te invitó Que tenés un millón De seguidores Y decís De nadie Y está Buenardo No tiene sentido No tiene sentido Somos todos los freestylers Porque seguís viviendo Aunque no te banque nadie Que el Coscu Esta es mi improvisación La cara de Argentina La que causa emoción No me den el premio Qué diversión Les guste o no les guste Papo en sí Es la mejor producción No es la mejor producción Clave amigo Quiere ganarme a mí Si quiere ganarme a mí Este terrible gordo bobo Es alto pan de Koku Lo saben todo Porque lo gorrean tanto Que está hecho un toro Entrena con un Franiche Sin copipaste Y de los Koku Award Me hablaste Después tenés trabajo En el contraste Para relatar mis rimas Frank Caster Nosotros diciéndole al jurado Nosotros diciéndole A los Kaster Diciéndole No, no, no Porque nosotros ya tenemos Tenemos las planillas cargadas Y no podemos reiniciar Esa parte Ya teníamos las planillas cargadas Con los puntos, bro Las planillas Las tablets, bro Ustedes se entienden, bro No podemos volver atrás El sistema, ¿no? Ya está evaluado Qué fuerte lo que le dicen Dime de este guacho cagón Bien cuando un pibe se desmaya El gordo no reaccionó El gordo no reaccionó Le dije hidrátense en el combate Le dije a la producción Que les habilite un nicho hidratante Es verdad Cien por ciento No me acuerdo en qué momento lo dijo Pero lo dijo Buenísima, buenísima Buenísima Ok Al guacho lo aterro Me voy a Rosario Llego a Polo y aterro Juego al conter De terro y de terro Deteriorando y cagándome en el puerto ¡Dios! El cerrar el orto es muy Es raro el cerrar el orto Es raro Y no lo digo porque sea raro Está bien que le diga algo Porque Papo no paraba de comerle el gorro Pero suena más a impotencia Que agresiones Eso no se evalúa ¡Corto va a comer alfajores! ¡A comer alfajores en Córdoba! ¡Cerrada el orto! ¡Ay, cara, ay, cara! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos a aplaudir! ¡Pelotudo le dice! Festejo de Papo fue tremendo No sabés si la quería ganar ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué buena batalla! ¡Charmigo! Yo me la reviví, Perry ¡Alta batalla! ¡Y eso me echa amigo! Y no les voy a quitar más tiempo Creo que ustedes me conocen hace mucho tiempo Y me vieron en mis flores facetas Y en mis mejores momentos Y la verdad que gran parte de eso Se lo debo a mi mujer Que me hace ser la persona que soy hoy Así que le agradezco Gracias por estar cuidando Todas las criaturas Le mando un abrazo ¡Estamos para leer ese puntaje, entonces! ¡Estamos para leer el puntaje! ¡Claro, claro! ¡Decilo, decilo! ¡Decilo! 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 Bueno, el puntaje Yo fui el que más puntos le dio de diferencia Por lo que tengo entendido, bro Me relajé tanto que quedé En el subsuelo, Perry, más o menos Nada que decir, amigo Batallón buenísimo Realmente espero que todos los competidores Se inspiren en este tipo de batallas Así como la que hicieron Papo y Mecha Y que ojalá que todas las batallas de FMS Si todas las batallas son así de picadas Así de picantes Así de atrevidas Todos las vamos a pasar re bien, bro Todos las vamos a pasar re bien, bro Así que dense sin asco, Perry Para eso son las batallas Rómpanse la madriguera de una Sin duda Felicitaciones para Papo Felicitaciones para Mecha Batallón el que hicieron No esperábamos menos Todos estábamos muy hypeados Sabíamos que iba a ser una de las batallas de la fecha Una de las batallas de la jornada Así que nada, tremendo, Perry Esta reacción fue para ustedes Ya sé que llegué tarde, bro La reaccioné como 40 días después Ya la reaccionó todo el mundo Pero bueno, algunos la estaban pidiendo Entonces no quería que faltara en el canal Les mando un gran abrazo a todos Y vamos a ver que seguimos subiendo, bro Ya con la jornada 2 de FMS Argentina Damos por terminado con este video, bro Tenemos muchas cosas para revisar Que nos perdimos cuando estuve trabajando en México, Perry Así que vamos a ir revisando qué datas nos perdimos de subir Los veo mañana o pasado Y ya lo saben Pueden dejar sus comentarios acá abajo Y si vos sos una persona que te consideras Que no sos un lleno de miedo Dale like al video, Perry No te pido más que eso Un click Dale like al video Si te consideras que no sos un lleno de miedo Ahora, si sos un lleno de miedo No le des like Te entiendo Te comprendo, bro Gran abrazo para toda la bandita Bye